Ahora sí, señoras y señores, cronómetro en cero, y estamos viviendo con todos ustedes, River Banfield. La pelota que venía ya sobre el sector izquierdo para Uri Barri, mirá como salió a presionar el equipo del pelado Almeida, Tito Noir, era el que estaba intentando presionar para Uri Barri. Aquí se viene con la pelota Jerry, la quería entregar por el costado derecho para Walter Erwitti, que siendo zurdo arranca sobre el sector derecho, ahí tira libre, corresponde a Banfield cruzando apenas la mitad de la cancha. La pelota parada la va a manejar desde este sector el señor Walter Erwitti. Aquí viene con la pelota Walter Erwitti. Se viene Bertolo, le va a pasar Tagliafico, la tiene Bertolo, ya le pasó Tagliafico. Gran jugada de Bertolo. ¡Gol! 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 ¡De Banfield! Aquí viene Arwitti, Bertolo, le pasa por afuera, pero fíjense que entre dos, con la precaución del caso dentro del área, no pudieron cerrar el pasillo central. A veces dos marcan peor que uno, porque justamente se produce esa abertura, la corre para afuera, va hacia adentro y después el chanfle. Algo está mirando Sánchez dentro del área, señoras y señores, River quiere empatarlo, gana Banfield por 1 a 0, el malevo para darle, le va a apuntar a los hombres de River que están dentro de la barrera, el malevo, barrera, rebote, 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 se acaba de salvar Banfield, le quedó para el pibe Martínez y en la línea se salvó el taladro, que contra tiene Banfield, señoras y señores, la hace bien el gol de Banfield, Erwitti va a quedar libre, Erwitti libre, Salcedo, 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 Barovero, 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 sí, Barovero, dice que esto sigue 1 a 0. Estupendo Barovero, en esta sí, saliendo casi hasta la línea del área chica, y tratando de hacer el arco mucho más chico, insinuó mucho con el cuerpo la definición, pensé que le iba a cambiar Salcedo en un contraataque casi letal. La hizo bien Erwitti, dejando pasar la pelota para Salcedo, se desentendió de la jugada, Kaminagui, Cantalo, 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 Gool, 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 The River, sí, The River, tenía que aparecer, tenía que estar, un día volvió, volvió a marcar, el goleador que tiene River, el goleador que tiene el millonario, Fernando, sí, Cabelló, llegando a un número de goles muy especiales, señoras y señores, ahora 1 a 1. Bueno, del 0-2, en este contraataque manejado por Bertolo, Erwitti como actor de reparto, y la definición fallida de Salcedo y la gran respuesta de Barovero a esto. Kaminagui que se da vuelta, gira, control orientado, se deshace de Toledo, eliminando la marca individual y un remate seco, abajo, el arquero Servio que no, no puede hacer nada, en realidad no responde bien tampoco. Y entra en el club selecto de los que marcan 100 goles con una camiseta, este es el gol número 100 de Fernando Cabenagui en River. Impresionante, Fernando Cabenagui, ya la ganó a Martínez, la tiene Cabenagui, le pasa a Solare, sigue Cabenagui, vino para Solare, sigue, tira hasta Driuzzi para el segundo palo, mire el centro, Sánchez, gol, cántalo, 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 cántalo. Miren el recorrido de Sánchez, ¿de quién es? No es de nadie, un centro magnífico, un pase-gol más que un centro de Solare. Arrastraron las marcas, hubo distracción y apareció por el fondo Sánchez, en un equipo hay titulares y hay suplentes, eso es evidente. Este es el cuarto gol de Sánchez en el campeonato, el último que había marcado fue en la sudamericana, Libertad. Ya la pide Sánchez, vino para el uruguayo, que le quiere cambiar la cara a River, creo que le cambió la cara a River en este segundo tiempo Gambetta. Así es, y antes del empate ya le había cambiado, había mejorado River por lo menos ofensivamente. Se durmió Ferreira y después lo tocó. Ojo Ferreira se va. Atención, que después lo tocó, va a ser amonestado el malevo Ferreira, ya estaba con una tarjeta amarilla y se va expulsado. Sí señor. Increíble lo del malevo Ferreira, en qué momento del partido, a los 16 minutos y medio. Ya había sido amonestado en el primer tiempo, expulsado Ferreira, River se queda con 10 jugadores. Bertolo que se va, se va, se va. Bertolo, Bertolo, lo tocó Solari, penal, 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 señores, penal. Aquí, después del pase de Erbitti, la pelota se la da bien hacia afuera y allí le acelera, le cambia el ritmo, es un penal. Indiscutible, indiscutible, indiscutible. La torpeza, porque hubiera cortado en diagonal para que no desborde y simplemente, para qué ir a estirpar la pelota allí. Lo mira Maroviro, River se quedó con 10. Ahí va Salcido, Salcido. 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 ¡Gol! Prácticamente disminuyendo ahí, ahí fue disminuyendo la carrera. Un golpe de ojo, un experto Salcedo, un experto, abrió el pie, Barovero para otro lado. Sánchez, señores, se viene Solari, Cavenaguis para adentro. Ahí la tiene Solari, Cavenaguis para adentro. Solari, 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 Solari. Penal, 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 penal. Sí, penal. El pibe que le había cometido la falta a Bertolo, que había hecho un penal en contra de su equipo. Ahora lo tocan a él adentro del área. ¡Ay, penal para River! El juego de piernas. Se va la gambeta larga al ofensor y es penal. Para Diego hoy debe haber sido de lo mejor, de Solari, porque un centro-gol y ahora este penal quiere complicar. Sí, sí. Cavenaguis para darle. Lo mira el arquero Servio. Ahí va Cavenaguis. 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 ¡Gol! ¡Gol! De River, sí. Qué fácil le sale el gol a River. A veces parece que tiene más gol que funcionamiento. O no precisa del todo un gran funcionamiento para llegar al gol. Cavenaguis con suma jerarquía. Espérame que va Tagliafico. ¡Varovero, Varovero, Varovero! Qué partido, por el amor de Dios. Varovero le tapó un rebate a Tagliafico. Por aquí estaba Boyer. Con este remate que ya vamos a ver de Tagliafico. 39 marca el cronómetro. Se mueven y se mueven en el área. El centro que viene al segundo palo. ¡Varovero, Varovero, Varovero! Sí, trapito. Este hombre, Varovero, otra vez. Otra vez. Acaba de salvar al equipo de Gallardo. La dejaba ahora para Boyer. El balón le queda para Sánchez. Ganó, 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 ganó. Ganó, 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 ganó. Y sueña, sí, ¿por qué no? Sueña con el campeonato. Mis amigos, hoy no hay campeón. River. River, el equipo de Gallardo. En un partido inolvidable para Fernando Cavenagui. River le ganó a Banfield por 3 a 2. El campeonato del fútbol argentino se define en la última jornada.